Como te miras del espejo no vuelves, lo único seguro es la muerte Si el pensamiento que llega se enciende, te veré, te veré, no es pa' siempre se fue Puede ser que Florita sea fuerte, se va por eso, es por eso se pierde La mantengo en mi mente latente, el recuerdo me dice, jódete, la vida me brinda el presente ¿Y pa' qué? Dime pa' qué quien lo quiere, quiere, del mismo te ama y te hiere Te coge, te deja, se aleje, te tiene, sueñame, que te ten no me tienes Pensamiento al tiempo detiene, ya va siendo el momento del pliegue emocional tan vital que retiene Si el amor arrasó melancólico, desamor, descontrol, despropósito Dime joder que es lo próximo, seguiré pa' perder paranoico Palomitas, primero filastoico, hundiéndose el barco y yo corto un trozo de papel Para hundirme escribiendo un trozo de papel para hundir de sentencios crónicos Mi dolor y el papel, sediento y desierto, me fui de la miel Mi lento brillante en el tempo, ojo que el precio lo pago, he contado con piel El futuro atenúa esa fiebre, el recuerdo acentúa que sientes Actúa el espejo no miente y nadie lo entiende, pregunto por qué Porque todo desapare, parecido, sido Porque todo desapare, parecido, sido Porque todo desapare, parecido, sido Todo desapare, parecido, sido Todo desapare, parecido, sido De que pequé aún no lo sé, pero he vuelto a la vida Aunque perdí lo que motiva mi regreso Sé que el corazón sigue latiendo, no lo entiendo El recuerdo clava su puñal y me despierto Arriba, desafío el que me quiso cuerdo Desafío el mar sediento de sangre hiriéndome Hasta que llegue el día en el que diga he muerto Volco el cien aún sabiendo bien su precio Es que es mejor no hacerlo, pero está ahí Está ahí desde el principio del tiempo Desde que el mundo es mundo, aguardándonos Es un tabú, la escondemos, la ocultamos No queremos ni escuchar su nombre Pero ella es tan certera como la vida misma Compañera inseparable de cada ser humano Sombra al final de los laberintos de nuestra propia mente Nada ha motivado más reflexiones, filosofías, poemas o pinturas A pesar de nuestro temblor humilde ante su presencia y su injusticia En viejos ritos, en ciertas conductas, en algunos lugares Su presencia, su culto y su misterio siguen latiendo